Hola amigos soy Santi, bienvenidos a mi canal Mundo Cripto y más. Hoy quería hablaros de un proyecto que llevo apoyando desde sus inicios. Tengo una estrecha relación con gente del equipo y les he promocionado en muchas ocasiones. El motivo es que es un proyecto con unas ideas que yo personalmente creo tienen mucho futuro y mucho potencial. Prácticamente es utilizar la blockchain para almacenar datos de cientos de miles de nuevas empresas dentro de su aplicación. A estas empresas los usuarios las podemos votar pero no es una simple votación sino que hay unas estadísticas más importantes y estudios que luego el proyecto clasifica a estas empresas. Esto con el tiempo se acumulará una base de datos de estas empresas que muchas compañías estarán dispuestas a pagar por poder acceder a estos datos. Pero hoy quería comentaros algo a lo cual estoy muy contento que hace unos días en uno de los concursos semanales fui el afortunado de recibir un NFT que es muy importante además de 10.000 tokens y 3D. Como podéis ver el NFT ya lo tengo en mi billetera. Aquí nos informan un poco de las cualidades de este NFT. Esto lo dejo para vosotros si lo queréis revisar. Y simplemente os vuelvo a informar cómo podéis acceder a la aplicación y ganar su token gratis. Además en estos meses están lanzando nuevas campañas de recompensa en su cuenta de Twitter. Bueno aquí nos explican lo siguiente. Descarga la aplicación. Crea una cuenta usando una dirección de correo electrónico. Válida usa el código de referencia de la persona que te invitó. Haga clic en el enlace Verificación en su correo electrónico obtendrá inmediatamente 1.000 tokens y 3D. Haz clic en Ganar para obtener recompensas diarias con solo registrarte. Haga clic en Crecer para invitar a su red y ganar a una tasa más alta. Tiene su propio código de referencia, nombre de usuario. Haz clic en Comenzar a puntuar para revisar y ganar más. Importante. Utilice una dirección de correo electrónico válida para recibir notificaciones. En la descripción del vídeo os dejo el enlace para descargar la aplicación y mi código de invitación. Bueno amigos espero que os haya gustado este tipo de contenido. Si es regálame un like suscríbete al canal. Activa la campanita. Os deseo mucha suerte amigos. Activa la campanita.